Quiero hablarte de algo que sin duda tú lo sabes Refrescando la memoria del que dice lo he olvidado Quiero que te envíes, no es desde tu ayer, es solo confusión La tiniebla ronda a tu alegría Se apagó la ancorcha que alumbraba en el pasado Y de mi camino a los costos unidos, no olvidaste Te pareció simple y te fuiste de mí Y pausa viendo que en la cruz yo me entregué solo por ti Vuelvete a mí Sabes no estás bien, es solo oscuridad Lo que vives hoy Vuelvete a mí No sufras así Lloro por ti Sabes que te quiero siempre aquí No olvides la historia del que fuiste en el pasado Que más tranquilo Estás un poco menos preocupado Al duerme el daño Pero aquel error Tu asco se había Que te hizo olvidar todo mi amor Vuelvete a mí Vuelvete a mí Sabes no estás bien Es solo oscuridad Lo que vives Todo hoy Vuelvete a mí No sufras así Lloro por ti Sabes que te quiero siempre aquí Vuelvete a mí Sabes no estás bien Es solo oscuridad Lo que vives Todo hoy Vuelvete a mí Vuelvete a mí No sufras así Lloro por ti Sabes que te quiero siempre aquí Siempre 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 Gracias.